Buenas tardes, les vamos a enseñar a hacer tacos ahora, tacos de lengua, pero tenemos que lavarla bien lavadita, rasparle todo, 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 todo lo que tiene, todas las impurezas, la sangre que tenga, y luego la vamos a cortar en pedacitos así, de grandes, para que esté más pronto, para ponerla a cocer y esté más pronto la carne. Así de grandes. Vamos a lavar bien la varita. Vamos a echarla a la varita. Son siete libros de lengua ya lavada, partida en pedacitos. Aquí van las siete libras, ya tengo el agua hirviendo aquí. Nada más le puse la pura agua a que se tapen en pedacitos, miren, así de pedacitos, bien lavaditas, raspada y lavadita, bien lavadita. A que se les haga lo más que se pueda la sangre. Y aquí está, siete libras. Aquí van a la olla. Unas cinco hojitas de laurel. Ah, le vamos a poner clavos y pimienta. Ah, vamos a ponerle unos, unos, siete clavos. Siete clavos, siete clavos y unas diez pimientas chiquitas. Ah, le voy a poner media cebolla, media cebolla blanca, medianita. Y le voy a poner media cabeza de ajos. Aquí a la olla y se le pone la sal. Y se tapa. Se le pone sal al gusto. Ya al ratito que ya esté hirviendo bien, vamos a probarla de sal, a ver cómo está. Después de dos horas, les recomiendo que la revisen a ver si ya está suave. Con un tenedor o con un cuchillo, si la pueden revisar, metiéndole al cuchillo a ver si ya se va para adentro. Si ya se va, quiere decir que ya está. Yo les recomiendo que la revisen cada quince minutos. Cuando ya ustedes la crean que ya está suave, para como ustedes la quieren de suavecita. Saquen los pedacitos, déjenlos tantito enfriar. Y le van a quitar el cuerito este de aquí de encima. Todo este cuerito. Se lo va, se le va a quitar. Si en dado caso que no se les quiera quitar, pueden quitarlo con, con el cuchillo. Pero yo les recomiendo que los, dejen que se enfrié tantito y luego lo quiten, así. Se va a quitar cuando ya está, se va a quitar suave. Suavecito, se va a ir quitando. Y como estos pedacitos así, tienen que revisarlos. Este de aquí también así, si no ven que no se quita porque está muy, muy duro. Entonces con el cuchillo, le van a, le van a quitar así. Este así muy delgadito, muy delgadito, muy finito. Porque no, no, no todos los pedacitos se, se, se despegan tan fácil. La pueden quitar así. Este pedacito, así ya está limpio. Ya nos quedó limpio. Ya, ya nada más la pica uno así. En pedacitos. Así. Del tamaño como ustedes lo quieran. Los quieren grande, los quieren chiquitos. Así. Y les recomiendo que cuando ya tengan una, una hora cociendo la carne, la prueben de sal. A ver si está bien de sal o a su gusto de ustedes va a ser. Así, así quedan los pedacitos. Así. Ya calentamos las tortillas. Vamos a partir el limón. Su cilantro, cebollita, su salsita, y su limón. Vamos a probarlos. Deliciosos. My mouth is watering. Let's go. Deliciosos. I mean, if you haven't had them, you're missing out. It's soft, it's delicious, the onions, the cilantro, the lemon, the tortilla, everything, it's just a perfect combination. Querida are really good, hung tata's are really good. I mean, you just can't go wrong. I'm just, you know, missing out, I'm telling you, you got to make it, make the recipe. Leave a comment below, if you make it, let me know what you think. If you have tacos, tongue tacos before, let us know what you think about them. If you haven't had them, and you make it, let me know. Or if you haven't made it, you haven't tried it, and you went to check it out, and you loved it, leave a comment, let us know. There you go, tongue tacos, taco whisperer, if you have any questions, if you want us to make any other tacos, leave a comment below. And then keep coming back for more reviews, more taco reviews, and more recipes, because tacos are amazing, and tacos are life. All right, talk to you guys soon.